... Chiclana y Doctor Moreno de las Heras, en Panquegua. En este sitio se concentraron varias camionetas de Edemsa con las cuadrillas para mantenimiento del servicio. El motivo, una sucesión de robos de cables que dejó sin servicio a vecinos y comerciantes de la zona. Y nos acompaña Sergio Cortés, trabajador de un negocio de esta zona. Sergio, en los últimos días, concretamente esta semana, ¿qué ha ocurrido en esta cuadra y en cuadras vecinas? Bueno, en realidad, la verdad es que no nos han dejado trabajar porque a partir del domingo sufrimos el primer robo de los cables, que son los cables de la luz, el martes el segundo y anoche el tercero. O sea que en una semana nos han robado tres veces los cables desde la lanza que va al poste. Y obviamente, bueno, el tema es que no nos dejan trabajar. No solamente ha sido la panadería de mi hermana, sino que ha sido acá toda la cuadra, la zona. Y vienen desde más o menos 20 cuadras atrás hasta 10 cuadras más a lo largo. O sea, en realidad han agarrado una zona bastante amplia y el tema es que no, bueno, no nos están dejando trabajar. Es muy peligroso robar cables. Sí, sí, bueno, ahí están las cuadrillas de Densa. Estaban recién acá, vinieron dos o tres cuadrillas en el transcurso de la mañana. Y es lo que nos decían, los mismos muchachos nos decían de Densa que es muy complicado, que ni ellos mismos explican cómo hacen para cortar los cables. En realidad por el tema del peligro que conlleva también esto. Contanos en tu negocio, ¿por dónde ingresaron? Acá, precisamente han subido por esta zona, han subido acá, han subido ahí en esa pilastra. Calculo que debe haber sido por acá o puede haber sido también. De todos modos tengo entendido que también andan en un vehículo, en una camioneta blanca con escalera y, bueno, se trepan y cortan directamente a partir de ahí de la lanza y ahí ya te dejan sin luz y te dejan sin trabajar. Calculo que debe ser por el tema del cobre, que es el negocio del cobre, que es el que están vendiendo y, bueno, lamentablemente es un negocio que no se termina más. Y lo peor de todo es que dejan sin trabajar a mucha gente. En el caso nuestro nos afecta directamente porque obviamente no podés cocinar. No podés cocinar, que es la materia prima principal, los hornos eléctricos son todos eléctricos. Así que te dejan prácticamente hasta que llega la cuadrilla de Densa, te dejan sin trabajar. En el caso de la farmacia, en el caso de acá de la carnicería, tienen las heladeras, en el caso de ahí enfrente la despensa también, tienen todos los productos lácteos y, bueno, y eso quién se hace cargo.